¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo se puede dar este tipo de despido? Lo más común es que le apliquen el 45 y simplemente vayan a prescindir de sus servicios a lo inmediato. Pero ¿qué pasa cuando es por una causa justificada? ¿Cómo el empleador lo demuestra y qué elementos legales tiene usted para exigir su reintegro, por ejemplo? O que si ya no quiere seguir y definitivamente dice, bueno, ya no decidieron que yo trabajara para esta empresa, pues me voy. Pero sí quiero que me garanticen todas mis prestaciones indicadas. Ya nos acompaña nuestra invitada hoy en asesoría jurídica, la doctora Carla Pineda, especialista en Derecho Laboral. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno. ¿Cuándo se puede dar esto, el despido bajo causa justa, el despido justificado? ¿En qué escenarios podemos ver esto? ¿Qué tan frecuente es o lo más frecuente es que te apliquen el artículo 45 y ya? Muchas empresas prefieren aplicar el artículo 45 porque el proceso para el despido por causa justa es un proceso un poco largo. Y mientras este proceso dura, el empleador está obligado a pagar el salario del trabajador. Si el empleador aún lo haya suspendido de sus labores, tiene que pagarle su salario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra legislación, en el artículo 48 del Código del Trabajo, que es el que establece el despido por causa justa, dice claramente que de previo se debe solicitar autorización al Ministerio del Trabajo. Entonces, si el empleador está solicitando autorización al Ministerio del Trabajo para cancelar el contrato, al no estar cancelado el contrato, el trabajador continúa recibiendo su salario. En este caso, por ejemplo, cuando el despido es por causa justa, ¿qué elementos debe aportar el empleador para explicar, fundamentar ese despido ante el Ministerio del Trabajo? Tiene que aportar todas las pruebas del caso concreto. Por ejemplo, una de las causas muy comunes es el abandono de trabajo. Cuando el trabajador ya no llega a laborar más de tres días, normalmente en los reglamentos internos de trabajo se pone tres días. Si la empresa no tiene reglamento interno, igual es una violación al Código del Trabajo, porque el artículo 18 en las obligaciones del trabajador establece que una de sus principales obligaciones es presentarse a trabajar. No se presenta, está incumpliendo la ley. El empleador debe presentarse al Ministerio del Trabajo, hacer una solicitud formal por escrito ante la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo y debe aportar todas las pruebas, por ejemplo, de que este trabajador tiene tantos días de no llegar a trabajar. Si él alega que el trabajador causó daños, debe demostrar esos daños. Si alega que el trabajador cometió falta de probidad porque hizo alguna acción que no es... Por ejemplo, eso se da con frecuencia quizá en casos de robo o hurto. Sí, lo que pasa es que en materia laboral nosotros no deberíamos hablar de robo o hurto, porque eso es un tema ya de tipificación de un delito penal. Nosotros hablamos de falta de probidad. Ah, ok. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 48. O sea, el tomar algo que no te pertenece es una falta de probidad. Y así se debe fundamentar ante la autoridad del trabajo. Exactamente. Y el empleador va a demostrarlo. O sea, yo he llevado muchos casos de estos donde si se llevan todas las pruebas y el Ministerio del Trabajo logra percibir que efectivamente el trabajador cometió estas faltas que son causas justas de despido, lo autoriza y el empleador procede hasta entonces a despedir al trabajador. Queremos recordar a nuestra audiencia que pueden comentar a través de nuestra transmisión en Facebook, pero también participar marcándonos al 22-22-7808. Tenemos ya la primera comunicación. Muy buenos días. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su aporte o su consulta? Buenos días. Una consultita ahí, Jocelyn, para licenciada. Nosotros somos escoltas de guardia de seguridad aquí con Indacasa, en Corinto. Ellos a la hora de llegar, cuando uno lo despide de trabajo, dicen que no tenemos derecho a liquidación. Nosotros trabajamos con ellos cuando hay embarque. Nosotros trabajamos con la mayoría todo el mes. Ya me entienden. Quería saber por qué motivo el Ministerio del Trabajo aquí en Corinto no hubo como pelear aquí la liquidación del trabajador. Pero ustedes trabajan entonces por temporada, no tienen un horario fijo, no hay un contrato por escrito. Nosotros firmamos un contrato aquí de depreciación de moto y pagamos seguro con ellos. Doctora, si tiene alguna pregunta para el amigo que nos llama para quedar un poco más clara y que usted le pueda orientar. Sí. Quisiera saber si el trabajo que ustedes realizan es diario o si están al llamado, porque entendí que es para descargue. Es lo que muchas empresas le llaman dinero o ustedes llegan diario ahí al puerto. Si no nos escuchan a través del televisor, si usted lo hace nos retrasamos en la comunicación. Necesitamos que nos escuchen a través del teléfono. Sí, es que nosotros trabajamos bien el vapor, ellos dan el llamado. Ellos vienen bien el vapor a trabajar aquí, descargan el barco y comenzamos a trabajar las labores. Ya el vapor termina, ya nosotros vamos a trabajar la función. Pero si ahí tenemos dos o tres barcos en el mes, lo trabajamos y no siempre vamos recorrido trabajando. Todo el mes tenemos barcos para trabajar, todos los meses. Ok, doctora, entonces en este caso. Lo que pasa es que hay trabajos por eventos y eso a veces yo entiendo que es un tanto duro tal vez para el trabajador, pero está permitido por la ley. ¿Cuáles son estos eventos? Por ejemplo, el evento de, como él decía, descargar un barco. Si este evento no dura más de 10 días, el contrato puede ser verbal, porque la ley establece que contratos menores a 10 días pueden ser verbales. Y si este evento, que es, digamos, una relación por tiempo determinado, solo dura lo que dure el evento, pues no hay pago de indemnización, porque el artículo 45 dice claramente que solo es cuando el contrato es por tiempo indeterminado. Tiene que ser el mismo personal, el recurrente. Sí, pero si los eventos no duran más de un mes, dice la ley, en el aguinaldo que tampoco tiene derecho a aguinaldo. Y si el evento no dura más de seis meses, no tiene derecho a vacaciones. Lo que hay que ver es si efectivamente es por evento o si es recurrente, pero ahí ya sería, viendo el caso concreto, ya. Sería aportar las pruebas para que ellos demuestren que no es por evento o que sí es por evento. Que si hay una relación laboral. O si están enmascarando una relación laboral con el hecho de decir esto es por evento, ustedes no son mis trabajadores. Que la relación laboral por eventos existe. Sí, me refería más bien a una relación laboral como un contrato indeterminado. Exactamente. Así es. ¿Cómo lo pueden hacer, doctora? Porque dice que ya fueron al Ministerio del Trabajo de la localidad y prácticamente no estuvo a su favor. Lo que determinaron, ¿hay alguna otra instancia en la que puedan ellos acudir? Aclaro a los juzgados del trabajo, pero yo lo que les recomendaría es que se asesoren con un abogado y revisen bien la forma de la relación laboral. Porque si es por evento, aún el juez le va a decir que existe relación laboral, pero es una relación laboral que no genera pago de estos derechos. Porque ningún evento duró más del tiempo establecido por la ley para generar pago de prestaciones. Tenemos otra comunicación a esta hora. Buenos días, gracias por llamarnos y esperarnos. Adelante. Hola. Hola, buenos días. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Gracias por llamarnos. Hay un trabajador jubilado del Ministerio. Tengo dos años. La liquidación, según la ley, la liquidación tiene que ser después de tres meses. Resulta que tenemos dos años y nos dice que hasta dentro de cinco años lo van a liquidar. ¿Y usted ya fue al Ministerio del Trabajo? Dicen que tengo que rogarle a Porra o a Daniel Osega para que me den la liquidación. ¿Dónde le dijeron eso? Disculpe. ¿Dónde le dijeron eso? La pregunta es si ya fue al Ministerio del Trabajo. Los del MINSA, en personal, los que están administrativamente facultados. Sí. Fui a revisar el código del trabajo y me dice que... Sí, no se escucha a través del televisor, si no nos retrasamos. No, ya. Yo estoy viviendo bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Y somos un montón de trabajadores del MINSA que... Por eso le reitero la pregunta. ¿No ha ido al Ministerio del Trabajo? Sí. El mismo MINSA me dice que tengo que esperar de cinco años. Bueno. Doctora, ¿atípico esto? No, no es atípico. Lamentablemente es bastante común. Pero es lo que yo les decía en el programa anterior que hablábamos. Tienen un año para demandar el pago de sus prestaciones. De hecho, si ya el MINSA no les quiere pagar, ya no hay forma de obligar al MINSA porque ya no pueden acudir al juez. Lo correcto es que el trabajador, antes del año de haber finalizado la relación laboral, demande, vaya a la vía judicial, porque luego esa sentencia, si el MINSA no le paga, él la puede presentar ante la Tesorería General de la República y lo tendrán que programar. Así le paguen en dos, tres años, pero su pago en algún momento saldrá. Pero siempre cuando procedan en tiempo y forma. Pero si él no demandó en un año, ya prescribió su derecho a demandar y el empleador puede no pagarle. Doctora, gracias por habernos acompañado. Es un tema bastante amplio y de hecho pues hay bastantes inquietudes en cuanto al tema de derecho laboral en esta materia. ¿Dónde la podemos encontrar aquellas personas que deseen contactarla? Bueno, pueden enviarme mensajes por medio del WhatsApp, pues a los números que aparecen ahí en pantalla. Gracias nuevamente, doctora Carla Pineda, experta en derecho laboral, que a esta hora nos ha acompañado. Señoras y señores, hay muchos artistas que nos dejaron a lo largo del 2021. Entre ellos Carmen Salinas y muchos otros que ahora dejaron un vacío importante en el mundo de la farándula internacional. Pero Saile Aguilar nos va a comentar mucho más del otro lado del estudio. Adelante, Saile.